de la mañana a dos de la tarde precisamente queremos dar cuenta de cuál es la situación a esta hora el proceso de vacunación. A los centros de vacunación en todo el país a a recibir esta tercera dosis o dosis de refuerzo o ¿Qué te parece? ¿La haces o no la haces? Y le estás dando una categoría política que tiene la misma fantasía la capacidad de aguantar me llaman el rey de las cantinas porque en las cantinas yo paro me pongo en mi canasta Tienes muchos problemas porque tus animales, tus chanchos, ustedes los tienes sueltos y siempre hacen En la medida en que, digamos Y ahí están mis padres Ibas caminando con De Sebastián Yatra Y además me dicen Lo máximo Rodri, felicidades Yo te interesa Yo te interesa Ingrata sufriendo Ya te veré Anda nomás que te vaya bien Con tu falso orgullo Y que te va Muchas gracias a todo el grupo Gracias Chavito Gracias a Pedro Estrada También a todos A todos los componentes de Aire San Cajinos Estarán presentes Marco musical Más que nada Se acaba Se acaba Él había vivido 970 645 946 Rosendo Campos García El Huancabambino Con tus amigas Me acerqué Con él De San Luis No hay mayor espera No hay No es lo que tú piensas No es lo que tú piensas Dios tenía sangre Cuando Jesús estuvo aquí Cuando Jesús estuvo Sobre esta tierra Él tenía sangre La sangre que fluía Por las venas Del Hijo de Dios Eran las ricas Yo quiero bajar las gradas No puedo No puedo Tengo que coger mi bastoncito Para bajar Los médicos Que terminaron de la nada Esperemos que Queden En 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 En